Bueno, ya vienen buscando su cajón de partida, lo vemos la máquina de Brandon Burgat, el de Santa Clara de Buenavista. Ya está Frankito Dobler. Ya lo vemos a la máquina 10 de Marcos Olmedo, llega la máquina 78 de Nicolás Carvallo. Ya se acomoda Isaías Jardiles, el de Ramona con la máquina número 57. Se va a alargar. Gran, gran largada de Isaías Jardiles. Ay, cómo entran todos juntitos. Por suerte pueden sortear toda la curva 1. Vamos a ver cuando entran a la opuesta, cómo viene el juntito. Va Burgat por adentro, a ver, cambia o no cambia, cambia o no cambia. Va el de Santa Clara, le cierran todas las puertas al piloto de Santa Clara de Buenavista. Vamos a ver lo que sucede. Apura, apura Brandon Burgat, pero el que manda es Isaías Jardiles. Segundo Brandon Burgat, tercero. Franco Dobler, el de San Carlos Centro. En la cuarta ubicación, Nicolás Meléndez, el de San Martín de las Escobas. Ahí está la lucha cuando va Burgat por adentro. A ver, a ver, se pasa un poquito y aprovecha cómo entran a la principal. Mira para atrás, se equivoca. Franco Dobler hace que de estar casi en la punta de la competencia, pierda ahora otras posibilidades cuando pasaban por la principal. Manda Ardiles, segundo Burgat, tercero Meléndez, cuarto Dobler, quinto Jilardi. Ahora sí busca y ahora cambia. Ahora sí, ahora cambia ahora el de Santa Clara de Buenavista. Brandon Burgat, ese que manda, segundo Ardiles, tercero Meléndez, cuarto Dobler, quinto Jilardi, sexto Almedo, séptimo Dalagata, octavo Vargas, noveno Vergesio, décimo Mondino, once Carvallo, doce Bonafini, trece Ríos, catorce Toán y Francisco Tron. Con vueltas menos, ya se eleva el cartel de dos vueltas finales. Cuando entra la principal, ya lo ve el de Santa Clara, ya lo ve Brandon Burgat y Isaías Jardiles. En la segunda ubicación, cuando se pasa un poquitito ahora y pierde Meléndez, vuelve a recuperar Franco Dobler. Ahora la tercera ubicación, se equivoca Meléndez sobre el final de la carrera porque cuando entren a la principal ya van a ver el cartel de... Última vuelta para Burgat, para Riles, para Dobler, para Meléndez, para Jilardi, para Almedo, para Dalagata, Vargas, Mondino, para Vergesio, Carvallo, Bonafini, Ríos, Toani, los que están completando las vueltas, se viene el final de la competencia, se empieza a elevar la bandera cuadriculada, va a ganar Brandon Burgat, va a ganar el de Santa Clara, ganó... Ganó Brandon Burgat, el de Santa Clara de Buena Vista, luchó hasta que pudo conseguir la ubicación número uno y mantenerla en una gran carrera. El piloto de Santa Clara de Buena Vista se lleva una importante victoria. Segundo quedó Isaías Jardiles, el piloto de Ramona, tercero Franco Dobler. Cuarto Nicolás Meléndez, quinto Maximiliano Jilardi, sexto Marcos Olmedo, séptimo Francisco Dalagata, octavo Luciano Vargas, noveno Santiago Mondino, décimo Joaquín Vergesio. Más atrás, once para Nicolás Carvallo, doce José Bonafini, trece Facundo Río, catorce Emanuel Toani, ubicación quince para Francisco Tron. Así llegamos al final de lo que fue esta segunda serie, ganó el de Santa Clara de Buena Vista, Brandon Burgat. Gracias.